Soseguimos con otra reacción live y esto está literalmente fresh acabadito de salir right now right now y es que tempo anda activo ustedes saben que cuando tempo pregunta si quieren música tienen que activarse porque significa que tempo está ready para soltar la vuelta el tema se llama almighty en el 16 almighty en el 2016 solo vamos a seguir estudiando a lo largo de esta reacción pero normal vamos a darle play a esta pendeja si eres de los que me está viendo por primera vez no olvides suscribirte al canal activa la campana de notificaciones únete al instagram link en la descripción que a veces nos tiramos esta reacción en live por instagram o si quieres formar parte del combo en vivo únete también al instagram vamos a ver que lo que es con almighty en el 16 y juancha para que publicar si te va bien o mal si los malos te lo critican y lo bueno te lo van a envidiar para que publicar si te va bien o mal si lo malo te lo critican y lo bueno te lo van a envidiar por eso es que los asesinatos en encuentro ahí freschi de que para que publicar lo bueno y lo malo si como quiera te van a envidiar no sé si publica algo malo te van a criticar si publica algo malo o algo bueno te lo van a envidiar y me gustó como acancó ese chantito tempo manteniéndose fiel al drill si te va bien o mal si lo malo te lo critican y lo bueno te lo van a envidiar por eso es que los asesinatos nunca caducan de tanto cabecera con mi ritmo que ya tiene abdominales esa nunca la mamá de la mamá en esa cuca mickey pasteiche duca yo no nosotros te metemos salen de zambuca mi música es droga yo cocino y los tecos pendientes al cooker ustedes del grande de lebrón huele bicho yo soy de bing buker y que malo seré evidencia ey tenemos tiempo ahí tirando ustedes son de los grandes de lebrón y como es que yo se me fue cocino y los tecos pendientes al cooker y pasteiche duca yo no nosotros te metemos salen de zambuca mi música es droga yo cocino y los tecos pendientes al cooker ustedes del grande de lebrón huele bicho yo soy de bing buker y que malo seré evidencia tu sabes cuantas veces me hice el muerto pa saber si lloraban o solo estaban por herencia y me acuerdo cuando yo estaba empezando se estaban riendo al que de loco al principio se burla tarde temprano termina aplaudiendo por eso no miro su envidia las miradas puestas en los cachos mire lo que no se me lo invento y si no pues le pregunto a Siri Siri who's the best rapper in the world de todos los tiempos soy rapero real y en su momento el reggae le quedo bien le quedo bien eso de que lo que no se me lo invento si no le pregunta a Siri y después puso eso ahí que dice David Sánchez Vadillo le quedo bien la idea que sea rapero real y en su momento el reggae con saco de rap pero se repito tempo yo soy el rey de el disc cojones me tiene el de en esta industria si no eres mi amigo eres mi enemigo yo no tengo socio no tengo colegas ustedes ven monstruos conmigo lo que quiero decir que no estamos en gente ahora mismo esto es imposible en el 16 pero sin la cruz en la frente en esta industria si no eres ok ok me gustó esa barrita así que si en el 2016 pero sin la cruz en la frente porque dije eso al principio de la reacción porque yo decía ok si tú me dices a mí personalmente estoy como Olmairi en el 2015 yo te digo bebo para ese tiempo Olmairi estaba prendido para ese tiempo fue que estaba para los tiempos de mariscos de reloj y todas esas jodiendas ese si que era el Olmairi que estaba prendido de verdad ya para el 2016 fue cuando Olmairi se nos empezó como que a descontrolarlo un poquito pero me gustó me gustó hasta ahora como la va metiendo en esteista en este año si no eres muy viejo yo no tengo socios no tengo colega ustedes ven monstruos conmigo ahora mismo esto es imposible Olmairi en el 16 Pero sin la cruz en la frente el odio real el amor es tan feo Me le metí por debajo del agua a los buzos Y no hay break incluso Cuando saquen para afuera hay que darle uso Quiero los leyes que le importábamos A fumarnos dos onzas con Alex Carruzo La ley de la calle, el boricuela Tú sabes que los buzos andan por ahí A veces ustedes ven que uno manda a fuego Y te dice, ¿a quién carajo le habla a Tailón? Que yo los veo siempre tirando a fuego Pero vos, están por ahí Ellos están por ahí Y tú los ves que después escriben Y toda la muerte, ellos saben Hice los tiempos, los buzos siempre están por ahí buceando Cuando saquen para afuera hay que darle uso Pellieron los leyes que le importábamos A fumarnos dos onzas con Alex Carruzo La ley de la calle, el boricuela, fuso De los pocos reales que han sido leales Cuando la calle matrimonio propuso Y lo hice frente a un altar Le juré que lo iba a amar Ahora renuevo mi voto en un bote en el mar Navegar y borrar todo lo malo Empezar desde cero, inhalo, exhalo Y si me resbalo, pues yo me sacudo Ustedes saben por qué no pueden conmigo Padre, hijo, espíritu, santo, mi escudo De la garganta a un nudo Por las porquerías que me han hecho Y ahora me aman después de un odio cabrón Con eso yo estoy satisfecho En esta industria Si no eres mi amigo, eres mi enemigo Yo no tengo socios, no tengo colegas Ustedes ven monstruos conmigo Lo que quiero decir que no estamos en gente Ahora mismo esto es imposible En el 16 Pero sin la cruz en la frente Uhhh I am the most lyric of the claim Still El tempo El tempo en la casa Nene 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 And nobody can fuck with me, man Meh Fuck with me, man Fuck with me, man Fuck with me, man Fuck with me, man I am a ser en un bicho I am a ser en un bicho Tranquilo, pongo, tranquilo Ah 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 Oh, hey No Boy, my mother My mother T-E-M-P-V Uh oh Uh oh Uh oh Tempo la de metal drill Tempo la de metal drill Mira, seriamente, aquí no hay más nada No hay más nada aquí A veces uno los corta y después dicen algo Cabrón, a lo último, la controversia No, no hay más nada, ok Solo aguantamos ahí Yo le puedo dar a este tema Un 8 y medio Un 8 y medio picando para 9 Me gustó, me gustó como le he metido tiempo Me gustó ¿Sabes qué es lo que pasa? Y no lo digo por este tema Sino que Tempo necesita ahora mismo Conectar un par de temas para las gatas Cuando digo eso es porque ya en el drill Yo siento que ya, pues bebo No la dejo caer Para mí esto un 8 y medio, un 9 Es un tema duro, tú sabes Eso no es, como dije Si yo te doy un 3 como a Jambi el Fabo Pues ahí tú te puedes quejar Que te guayaste full Y si tú no opinas eso Pues normal Pero un 8 y medio, un 9 de Tailón Significa que todavía sigue dando temas sólidos Y cuando se trata del drill No te me ha guayado todavía Yo le daría a este tema Un 8 y medio, un 9 Tempo en el drill Es donde más frecha y se escucha Pero creo Maybe yo no soy un carajo Pero creo que ya es tiempo también De conectar un par de temitas nuevos para las gatas Para poder crear la variación en las presentaciones Porque no es un secreto Que quizás si tú mides el público de drill De las personas que les gusta el drill Que les encanta el drill Yo diría que está dividido como un 70-30 Un 70% siendo hombre Y un 30% de mujeres Que les gusta el drill Como tal Que andan por ahí Y que no Yo tengo un playlist de drill Ahora Hombre pues sí Hay un montón Que les encanta el drill Y de seguro en sus cajos se montan Y tienen ya un playlist de drill hecho Siento que ya a tiempo Pues a nivel de drill No es que no tenga nada que probar Pero sigue dando temas sólidos Él tiene que probar ahora Que puede darnos un par de temitas romantiqueados Para las gatas Un par de reggaetones para las discotecas Que puedan hacer que Hay un poco más de balance Y así